¿Es que yo uso el video o el mono? Ahí está, Lola. ¿Ya puedo conectarse con el video? No sé si me pueden ver, si me escuchan bien. ¿La escuchan? Se juega bien. Bueno. Sí, te escuchamos, Lola. Sí, te escuchamos, Lola. Yo soy guía de turismo en Ucrania. Antes yo era guía de turismo en Ucrania. Yo vi en la capital de Ucrania, en Kiev. Pero durante dos semanas en Ucrania ya hay guerra contra Rusia, contra nuestro país vecino. Durante varios días yo estaba en la capital, pero creo que ustedes podían ver en internet o en noticias que la capital fue bombardeada, muchos edificios destruyeron, mucha gente murió. En ese video, en esa conversación, yo quiero explicar un poquito sobre todo lo que está pasando en mi país, porque nadie esperaba que aquí vamos a tener guerra. Nosotros vivíamos normal, yo tenía absolutamente todo, mi pequeño negocio, yo organizaba los tours por diferentes ciudades de Ucrania, porque yo tenía un buen sueldo, tenía mi propio apartamento, podía viajar por Europa, China, América. Pero en un día se cambió absolutamente todo, porque ahora lo que tengo es solo mi mochila con pasacorte, ropa y documentos, nada más. Entonces, ¿por qué hay esa guerra? ¿Por qué hay conflicto entre Rusia y Ucrania? Es importante entender que en noviembre, voy a empezar de otra manera. Antes existía la Unión Soviética durante casi todo el periodo del siglo XX, desde 1922 hasta 1991. En 91, pues las repúblicas de la Unión Soviética empezaron a independizarse. Cada república tenía independencia. Ahora, esas repúblicas son países independientes como Ucrania, Rusia, Nueva Rusia, Azerbaiyán, Tajikistán... Alona, disculpanos, ¿vos podés hablar un poquito más pausado? Porque no te estamos escuchando bien. ¿Un segundo? Sí, sí. Voy a tratar de hablar. Dame un segundo. ¿Han logrado entender algo, chicos? Se entiende perfecto, Santi. Ah, bien. Perfecto. Ahora sí, ¿es mejor o no? Bueno. Ahora sí, ahora no. ¿Es mejor o no? Bueno. Bueno, una de las preguntas, Alona, que tenemos para vos era, ¿por qué crees que la Unión Europea y el resto del mundo no quieren intervenir en este momento? ¿Ustedes se sienten solos? ¿Han recibido ayuda real de algún país? ¿Por qué ellos están preparándose a la Tercera Guerra Mundial? Porque ya, claro que, poco a poco, todos empiezan a entender que, más temprano o más tarde, pero la Tercera Guerra Mundial, nosotros vamos a tener queremos o no. Y si en Europa todavía hay gente que piensa que no es solo conflicto que hay en Ucrania, y si ucranianos van a dejar la región de Donbass y la península de Crimea a Rusia, lo que pide Rusia, los rusos van a estar felices. Eso no es verdad. Desafortunadamente, sí, sería así, claro, que Ucrania, y creo que es todo lo posible para ya dejar esa tierra y olvidarlo. Pero es imposible pasar lo que empezaron el 24 de febrero, lo que empezaron hace dos semanas, por eso ya es el proceso. Y, desafortunadamente, políticos de Europa no pararon esa guerra al principio. En Ucrania nosotros tenemos la libertad, entonces en Ucrania la gente puede elegir cualquier presidente. Por eso, en muchos países ahora hablan solo de Zelensky y tiene bastante buena reputación. En Ucrania, yo tengo televisión, yo puedo ver cualquier canal de noticias. Por eso, yo puedo escuchar noticias y de Rusia, y de Ucrania, y de Estados Unidos, y de España. De cualquier país, solo elijo el programa de televisión. Yo hablo ruso y ucraniano, porque en Ucrania nosotros hablamos los dos idiomas. Por eso, noticias, lo que yo escucho en Rusia, lo que yo escuchaba por la mañana, cuando periodistas preguntaron, ¿la gente en la calle en Rusia qué? Ellos piensan sobre la guerra en Ucrania. La mayoría de los rusos dijeron que sí, eso está bien, porque en Rusia la gente tiene miedo, que en Ucrania viven neonacionalistas o nazistas, que los van a matar o algo así. Y Santiago me conoce bien, porque es mi amigo, y él estaba en Ucrania y sabe que aquí no hay nazistas, no hay fascistas, y es un país bastante seguro. Pero esa propaganda en Rusia es bastante fuerte. Y cuando preguntaron por la mañana en esa entrevista al ejército de Rusia, que ellos piensan, mucha gente dijo que quiere que Ucrania pertenece a Rusia, también que región de Transnistria pertenece a Rusia, y posible Polonia también. Por eso, esa fortuna de Marte, la Unión Europea no hace nada, OTAN no hace nada para parar ese conflicto, para parar esa guerra, por eso la guerra va a seguir. Es muy triste entender, es muy triste ver todo lo que está pasando, porque cada día muere muchísima gente, miles de personas. Yo entiendo que ustedes están en otra parte del mundo, y es como difícil creer o imaginar que eso es verdad, o que eso está pasando, pero lo que ustedes pueden ver por televisión es solo 5 o 10% de lo que hay aquí, porque antes Kiev era la capital de Ucrania, la ciudad bastante bonita, con muchos restaurantes, cafeterías, parques, pero cerca de Kiev hay ciudades, hay pueblos donde viven mis padres, es cuando en las calles hay cuerpos de la gente, hay gente sin manos, piernas en los hospitales, muchos niños mueren de hambre, muchos niños viven en refugios con sus padres, y no saben en cuánto tiempo la guerra va a seguir. Yo hago la captura. Bueno, otra cosa. Yo estoy en el norte de Ucrania, un poquito sobre la historia. Cuando cayó la Unión Soviética, Belor Rusia tenía independencia de Rusia. Entonces, los presidentes en Belor Rusia eligieron un presidente, pero después pasó tiempo, y en 1994 eligieron Lukashenko, y desde 1994 hasta ya en 2022 el presidente Rusia es Lukashenko. En Rusia la situación es casi la misma, porque allí el presidente es Putin durante mucho tiempo, más de 20 años. El presidente es solo una persona. Entonces, ahí hay como dictaduras. Y claro que eso no puede existir siempre. Esos dos hombres ya son viejos, tienen más de 60 años, y ellos tienen como planes o ideas geopolíticas. Rusia empezó esa guerra contra Ucrania. En Bielorrusia oficialmente no empezó guerra contra Ucrania, pero desde parte de Bielorrusia nosotros también recibimos ataques. Yo no sé por qué en noticias no dice nada sobre eso, por qué es prohibido posible ahora, porque es el periodo de la guerra. Pero nos atacan desde tres países, desde tres zonas, de Rusia, de Bielorrusia y de Transnistria. País, Ucrania, donde vivan 44 millones de personas. Y es terrible porque todos entendemos que esa guerra por ahora solo empieza. ¿Qué va a pasar después? Después, lo más probable es que la guerra va a desarrollarse y fundirse a territorio de Europa. Por eso, posiblemente en Latinoamérica también van a tener cambios en las fronteras. Y lo más triste es entender que todo eso podía parar antes, hace dos meses, hace tres meses, porque en Bielorrusia organizaron varias reuniones, pero el presidente de Bielorrusia es un buen amigo de Putin, por eso el deseo no parar ese conflicto. La idea de los rusos y lo que ellos explican en propaganda, que hay como pueblo ruso que vive en antiguas repúblicas de la Unión Soviética, y esa gente habla ruso y siguen ideas de presidente de Bielorrusia. Por eso necesito salvar a esas personas y por eso necesito conquistar territorio donde viven esos rusos. Y yo vivo en Ucrania, yo hablo ruso, hablo ucraniano, mi abuela hablaba ruso, y nunca tenía problemas con ruso, porque en Ucrania la gente puede hablar cualquier idioma, con eso no hay ningún problema, pero ellos como dicen que hay el mundo ruso, por eso tienen que salvar a los rusos. Entonces, es como una idea de propaganda, nada más. Bien, ¿el sistema de salud les brinda ayuda psicológica en este momento, Alona, o están desbordados? Sabemos que han nacido chicos en refugios, niños, digamos, en refugios. Un segundo, yo quiero decir las cifras, porque durante la guerra muy poca información dice a la gente. Nosotros sabemos que más de 12.000 soldados de Rusia murieron en Ucrania, pero cuántos soldados ucranianos murieron, eso no nos dicen, porque hay guerra. Para no provocar pánico o algo así. Yo quiero mencionar como puntos claves del discurso del ministro de Defensa de Ucrania sobre todo lo que pasó con nuestra gente, la gente civil, durante dos semanas de la guerra. Durante esas dos semanas, los soldados rusos ya mataron a más de 52 niños ucranianos. 80 niños tienen heridas, 500 civiles murieron, más de 1.000 personas tienen heridas. Es solo la gente civil. 400.000 ucranianos fueron tomados como rehenes en la ciudad de Mariupol. Las ciudades como Zuma, Mariupol, Kharkiv, Villeberg, Peña, Bucha fueron bombardeadas. Es cuando tú estás en casa y no puedes salir y hay todo el tiempo ruido. Hay muchas sirenas, tú escuchas esas sirenas, alarmas. No puedes hacer nada porque solo estás esperando y piensas si a tu cabeza va a caer esa bomba o no. Salir, por ejemplo, de la zona donde yo estoy ahora, yo estoy cerca de aquí, es imposible. Por eso, nosotros estamos aquí y durante varias semanas podemos estar aquí porque por ahora tenemos comida, agua, pero ¿qué va a pasar durante las próximas dos semanas, tres semanas? Yo no sé, nadie sabe. Es terrible entender que en el siglo XXI la gente cerca de Europa muere de hambre cuando en sus manos tiene teléfonos iPhone, tiene MacBooks y todo y hablamos sobre inteligencia artificial, internet, etcétera, pero no tenemos comida. Y un poquito sobre los edificios porque ustedes pueden encontrar muchísimos videos como destruir las ciudades. Ya destruyeron más de 250 escuelas ucranianas, 40 hospitales. Durante guerras es como prohibido disparar o destruir hospitales, pero ya destruyeron 40. Y más de 1500 edificios residenciales, nuestras viviendas. Cuando vives en situación así, ya entiendes que lo más importante es la vida, valorar cada momento de su vida, porque a veces pensamos más sobre cosas materiales, pero cuando estás en la situación así, solo lo que quiero es estar con mi familia porque mis padres, ellos están lejos y ellos están cerca de la frontera con Rusia y Bielorrusia, zona que ahora sufre muchísimo y ellos no pueden salir de ahí, allí no venden comida, allí no tienen nada. Por eso esperamos que eso va a acabar pronto o por lo menos ellos van a recibir alguna ayuda de la Cruz Roja. Vale, siguiente pregunta. Bien, Arona. La pregunta siguiente, ¿ciudades como Libib están en alerta, podrían ser atacadas también en ese sector del país? La ciudad de Libib está más cerca de Polonia, por eso la gente del norte de Ucrania, del centro de Ucrania, ahora sale a Libib y a pueblos cercanos, a Ivano Frankivsk está ahí. Pero encontrar viviendas ahí es bastante complicado, por eso mucha gente tiene que cruzar la frontera, ir a ir a Moldavia, a Fumanía, a Polonia y después ir a Europa o a algunos otros países. Pero desde mi punto de vista, eso no está bien porque 40 millones de ucranianos no pueden salir de Ucrania y también tiene que estar gente aquí para luchar contra el enemigo porque es nuestra tierra. Y es como muy complicado encontrar palabras para expresar todo lo que está pasando aquí, lo que está pasando con nosotros porque es la guerra de verdad. Y por ejemplo, si hoy yo hablo y todo parece que está bien, yo explico algo, nadie sabe que puedan pasar conmigo mañana o en una hora porque mi vida ya no depende de mí, mi vida depende del soldado ruso que entró a Ucrania. Bien, Arona, ¿sabes algo de la toma de Chernóbil en este momento por parte de las tropas rusas? ¿Tienen información al respecto ustedes? Si no me equivoco, hemos visitado Chernóbil contigo. ¿Correcto, Santiago? ¿Hiciste el doctor a Chernóbil? ¿Por qué la planta nuclear Chernóbil? Hicimos un tour con vos en el 2020 y fuimos a Chernóbil y ahí nos explicaste vos en su momento un montón de situaciones, entonces por eso queríamos saber, porque la información que nosotros tenemos acá es de que había sido tomada por tropas rusas y que, bueno, los reactores estaban en peligro, además de otras centrales nucleares que ustedes tienen en el país. La planta nuclear Chernóbil ahora está controlada por los rusos porque hace tres semanas nos avisaron que Turcia-Chernóbil no van a hacer, porque ahí van a construir o reconstruir algo, pero todos se entendieron que lo más probable que es por guerra, pero creo que hasta el último momento esperábamos que no será así, por eso será como la entrada a la zona de explosión donde está el reactor. Después, tropas de Rusia empezaron a entrar a esa zona. La planta nuclear ahora está controlada por los rusos. La gente allí, los ingenieros que trabajaron antes, ellos trabajan allí, pero todo está controlado por los rusos. Y también hay otra planta nuclear que está más cerca del Mar Negro, Mar de Azul, Zaporizhia. Esa planta nuclear también está controlada por tropas, los soldados rusos. Y ellos, yo no voy a decir que ellos están haciendo algo mal, porque allí trabaja la gente que trabajaba, todo está controlado, pero qué va a pasar en un día, o qué ellos quieran hacer aquí, es complicado de entender. Y claro que si van a hacer algunos bombardeos o ataques, como hicieron hace una semana, cerca de Zaporizhia, eso puede suceder, según Chernobyl, cuando va a pasar, explotó y toda la territoria de Europa, de Rusia y también de América y Latinoamérica puede recibir polvo radioactivo. La vida de todo el mundo depende solo de una persona. Y es terrible que todos luchamos, pero no podemos parar esa guerra. La otra pregunta que nos acercan acá es, ¿qué opinas con respecto a los medios de comunicación? Que bueno, en todos lados muestran a Rusia como el ganador de todo esto, y no se fijan por ahí tanto en el sufrimiento de los ucranianos. Repíteme la pregunta, por favor, porque no escucho mucho bien. La pregunta... Depende... 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 Y de algunos otros países. Ahí sí muestran que Rusia está ganando. Pero yo creo que la verdad es que siempre gana y mucha gente entiende que los ucranianos no empezaron esa guerra, por eso claro que mucha gente ahora odia a Rusia, odia a los rusos, todo lo que está pasando y yo creo que eso tiene sentido porque, vale, Putin está haciendo eso pero los rusos pagan impuestos, ellos ganan dinero y ellos pagan impuestos y sus impuestos, su dinero, ahora el presidente usa no para construir colegios o para mejorar la vida en Rusia, él usa ese dinero para comprar armas y para conquistar territorios, pero Rusia es enorme, es muy grande y para qué ellos están haciendo eso, yo no entiendo si tienen territorio tan grande y pueden desarrollar su propio país y los rusos están callados, ellos dicen que tienen miedo pero en Ucrania la gente no tiene miedo salir contra los tanques y ellos tienen miedo a protestar, por eso y es como nosotros ahora todo lo que tenemos, la esperanza posible, políticos van a resolver todo eso a nivel diplomático pero no tenemos ninguna garantías y a veces no entendemos como en siglo XXI la gente puede mirar solo televisión o canales de televisión donde hay propaganda y pensar que solo eso es correcto y no estudian idiomas, por eso muy poca gente habla inglés en Rusia y especialmente la gente mayor de edad casi nadie habla inglés, por eso ellos solo siguen la propaganda, la ideología que tienen y nosotros estamos luchando pero no podemos hacer nada porque ellos escuchan eso durante mucho, mucho tiempo, no es como el primer mes o el primer año, durante todo el periodo de 30 años ya escuchan esa propaganda y piensan que su presidente tiene razón. Bien, Alona, querés decir algo más, a nosotros ya no tenemos más preguntas para hacerte y sabemos que tu tiempo no es el mismo que el nuestro, así que no sé si querés decir algo más, de todas formas no cortes porque queremos hacerte un presente simple pero que podría quizás servir para el pueblo ucraniano. Bueno, ¿tienes algo más para contarnos? Bueno, quiero decir muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su atención, yo entiendo que ustedes vieron muy lejos, algunos de ustedes es posible antes ni siquiera sabían dónde está Ucrania pero estoy 100% segura que va a pasar tiempo, van a pasar cinco o diez años, cinco años, van a recordar y lo único que yo quiero decir a ustedes es que es muy importante estudiar idiomas, estudiar inglés porque ahora yo hablo inglés, yo hablo español y yo puedo recibir información de diferentes partes y así entender la verdad sobre lo que está pasando aquí. Y valorar cada momento de vida, valorar todo lo que tienen ahora porque no tenemos ninguna garantía en esa vida y no sabemos qué va a pasar con nosotros después. Muchas gracias. Una pregunta más y te dejamos ya. Acá una profe nos pregunta si el pueblo ucraniano apoya a su presidente y qué tan cierto es de que todos los hombres están llamados a pelear en esta guerra. Sí, claro que nosotros hablamos al presidente porque ahora estamos haciendo todo lo posible para ganar ceguera, la gente hace todo lo que puede, hombres están luchando, hay especial policías en cada pueblo de Ucrania, donde mis vecinos están y controlan los pueblos para que no entren buses. También nosotros hacemos ayuda a nuestro ejército, cocinamos porque claro que nuestros soldados no preparan para guerra tan grande en toda territoria de Ucrania, por eso cocinamos la comida, después damos la comida para ellos, lavamos ropa, hacemos todo lo posible para acabar esa guerra más pronto y ya quiero volver a casa, a mi casa y estar ahí descansada y olvidar todo lo que pasó durante ese tiempo. Bien, muchas gracias Alona. Ahora, bueno, nuestra profe va a dirigir tu regalo, tu obsequio simple, pero que seguramente pueda llegar a confortar un poco. Gracias, hasta luego. Hola Alona, en representación de todos los chicos que estás viendo ahí en la cámara de todo este colegio, que podemos levantar la mano, saludarla, a ver si, espera que justo no se toman la imagen. Se desconectó. Nos quedamos con el saludo congelado ahí. Vamos a ver si podemos volver a conectarnos. Pero bueno, el Papa dijo en todo esto de la guerra, el Papa dijo que nosotros tenemos dos armas más fuertes que las armas de la guerra y de la muerte, y que son la oración y el ayuno. No podemos ir ahora con Alona, a donde ella está, cerquita de Kiev, y decirle que la abrazamos, que la comprendemos, ni hacerla volver con su familia a su casa. Pero hay algo que sí podemos hacer y que tiene poder para que ese deseo se cumpla. Y es pedirle a Dios poder rezar juntos y decirle que desde acá de Argentina le damos nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro decir acá desde Relicó, el Instituto Parroquial Sagrada Familia, a una persona en Ucrania que lo transmita al resto. Nos unimos en oración, nos unimos en oración, los queremos, los acompañamos y pedimos al buen Dios por la paz. Vamos a hacer una cosa, le vamos a grabar, y le vamos a mandar el video para que a ella le quede. Ella hablaba de lo que sufre, hay partes que no sé si entendieron bien, de lo que sufre su familia, de lo que sufre ella por no estar con su familia. Que todo lo que quiere es volver con paz a su casa, descansar. También dijo antes, me preocupaba por lo material, por el iPhone, y ahora me doy cuenta que lo importante es la vida. Entonces nosotros hoy, como colegio, estamos grabando este video, quiero que tomen a todos los chicos, primero, la salud de Alona, que en este video ella vea, eh, tomales para allá, que ella vea, levantamos todas las manos, la saludamos. Alona, acá está, el Instituto Parroquial Sagrada Familia, él realicó la Pampa Argentina, acompañándote allá en Ucrania a vos, a tus amigos, tus compañeros, tu familia. Ojalá este video se lo pueda mostrar a muchos, y decirte que desde la fe te abrazamos. Y te abrazamos porque somos hermanos, que tenemos un mismo papá, y por eso decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Alona, desde nuestro corazón, te ofrecemos esta oración, pequeños sacrificios, que podemos ofrecer como ayuno, para decir presente, para decir, somos hermanos, y queremos trabajar por la paz. Dios te bendiga, te saludamos, levantamos nuestras manos, chavalona, gracias. Seguimos unidos a vos en este momento y a todo tu pueblo. Que Dios te bendiga mucho. Bien, de esta forma concluye entonces esta actividad. Desde el Instituto Parroquial Sagrada Familia, en vivo y en directo, los chicos han tenido la posibilidad de compartir una conexión en directo desde Ucrania. En un momento, Alona habló de la OTAN, que para nosotros es la OTAN, y después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hubo fue dos grandes bloques, que uno fue el bloque capitalista y el otro el bloque comunista, que dieron el paso a la Guerra Fría. La OTAN fue una alianza que se hizo, que en realidad aún hoy existe, que es a lo que ella le estaba reclamando, que estuvo conformada por los países más poderosos de Europa y Estados Unidos. La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si tuviésemos un mapa ahí, el Atlántico Norte está... Ah, teníamos el otro, pero bueno, no importa. Grafíquense en su cabeza el Atlántico Norte. ¿Todos saben dónde está el Atlántico Norte o no? Sí, todos saben. Bueno. La OTAN fue lo que le dio como sentido de cohesión al bloque capitalista. Y por el otro lado estaba el Pacto de Varsovia, que fue lo que le dio el sentido de cohesión a lo que se conocía como el bloque comunista o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por eso ella le reclama a la OTAN que tome participación en esta situación. En un momento decían que Ucrania lo que pidiera era que la incluyera a la OTAN. En realidad no le están pidiendo eso, le están pidiendo que tome cartas en el asunto. ¿Estamos? Piensen durante los días hoy, mañana y pasado, si tienen alguna pregunta para aprovechar, también podemos mandársela a Lona para que nos conteste. ¿Vamos? Le decíamos entonces con esta ciudadana en directo desde Ucrania, ubicada en una localidad muy cercana a Kiev, la capital, bueno, contando en primera persona la experiencia de vivir en esta situación de conflicto bélico contra Rusia en este momento. Bueno, una actividad interesante para los chicos del Instituto Parroquial Sagrada Familia. Te lo mostramos en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0. Muchas gracias. Gracias.